Ojalá que la verdad que están disfrutando, es una alegría para nosotros porque son temas nuevos que también estamos probando con el público, aunque no lo vamos a cambiar, lo vamos a seguir haciendo pero bueno, es una buena respuesta la que estamos teniendo, así que muchas gracias nos estamos presentando este próximo sábado, si se quedaron con ganas de escuchar más en el Bar de los Laureles, en el barco del Festival de Tango de Barracas el Bar de los Laureles queda en Iriarte y no me acuerdo cuál, pero lo pueden buscar por internet que en internet está todo ahora, por internet también lo pueden buscar a nosotros www.kiro24.com.ar o si no, Facebook, o Twitter, o Instagram, o Twitter, o Twitter, o Twitter claro, nos van a poder encontrar y si no, nos vemos cuando diga Yello en otra oportunidad gracias por todo, feliz cumpleaños, loco, gracias por lo que hacés por la cultura nos vamos con un tema apocalíptico, como para que empiecen a tener conciencia cómo hacen mierda el planeta Tierra que poco duró la estancia del hombre en la Tierra tan solo un milenio si ya te aparece lo todo a la mierda así te de saber tu chiste salida la Tierra por fin decidió sacudirse los piojos vencidas ayer lo entendí mirando en la tele en México, Tokio, Boscú, Buenos Aires la Tierra se mueve la Tierra va a explotar la Tierra tienta volcar el meteorito, granizada, terremoto y se toque el picante, deja todo roto va a explotar la Tierra tienta ladrones, asesinos, cagadores, violativos me dicen por la tele que los botes y sonríen va a explotar la Tierra va a explotar ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat De poco dolor, el reino del hombre en el mundo Tan solo unos miles de años y ya se no hubiera un fracaso rotundo Hay nada que hacer, no existe sanidad La tierra por fin decidió sacudirse los piojos de encima Haciendo el sentir, mirando en la tele El chile cancha calanú, California La tierra se mueve, la tierra va a explotar Volcán, meteoritos, granizados, terremotos Incendos en el pijanito de que todo roto va a explotar La tierra es tierra Una droga, quizás asesinos, cagadores, violan pibes Te dicen por la tele que los voten y sonríen Misterios pasivos, terroristas, feminicidistas Y casas selectivas crecen a cambio de vidas Se talan los bosques, las selvas, se matan animales Se inventan guerras entre padres Concanta a las lacras que gobiernan el mundo Se caen en la tierra, se caen en la tierra Desde el más profundo y mientras cantamos de noche Si ellos rezan a un dios que le viene para botar en la cabeza La tierra va a explotar La tierra es tierra Volcán, meteoritos, granizados, terremotos Incendos que te fijan y te dejan todos rotos Va a explotar La tierra es tierra Ladrones, asesinos, cagadores, violan pibes Te dicen por la tele que los voten y sonríen Va a explotar La tierra va a explotar Maestros, profetas, gurus, iluminados Te muestran el camino, te cobran La tierra es tierra Volcán, meteoritos, granizados, terremotos Incendos que te fijan y te dejan todos rotos Va a explotar La tierra es tierra Los ladrones, asesinos, cagadores, violan pibes Te dicen por la tele que los voten y sonríen Va a explotar La tierra va a explotar La tierra va a explotar La tapita La tapita